Yo no quiero más vivir una montaña de oro fino y pedrería Ni un palacio con tapices ni una araña con las luces encendidas Pero en cambio a su mocito pinturero me viniera a me ofrecer La graciosa menudencia de la vida Yo dejaba mi alegría pa' ofrecerte mi querer Salero de España, salero Erraban los toleros cuando juegan a morir Salero lo tiene la vieja con la cara de una albeja y en el morro una velí Tiene un salero que de oro y plata la bulería me lo calé Y ese soldado que se retrata fumando un puro más grande que él Salero de España, salero, salero por gracia de Dios Hay España que te quiero, hay España que te quiero, salero de mi amor Por hermosa y elegante que te vea, ya me da que ricas pieles Yo prefiero comporerme en mi sotea de jamina y clave de Y de golpe que con salen los ricachiros a la hora de almorzar Que pa' mí con un salero y un gaspachiros Son las bodas de camachiros o el festín de baltazas Salero de España, salero Derraban los toleros cuando juegan a morir Salero lo tiene la vieja con la cara de una albeja y en el morro una velí Tiene un salero que es de oro y plata la bulería de los calés Y ese soldado que se retrata fumando un puro más grande que él Salero de España, salero, salero por gracia de Dios Hay España que te quiero, hay España que te quiero, salenido del amor Muy buenas noches, amigos de Original y Copla Bienvenidos a la gala de homenaje a la gran Concha Piquer Salero de España y salero de mis 10 concursantes Para las que voy a pedir un fortísimo aplauso Enhorabuena Qué bonito Bueno, yo sé que no queréis vivir en una montaña de oro fino y pedrería Y que por eso preferís estar con nosotros, pero en veladores Así que os pido por favor que os marchéis a vuestro sitio Hasta ahora y enhorabuena Muy buenas noches compañeros del jurado Marta Quintero, Enrique de Miguel Ester Buenas noches Muy buenas noches Están guapísimos, pero de verdad Luz, tiros un poquito que yo os vea, que se note que tenéis piernas Hija, pues mira, mira, por aquí se me ven No sé si se ven, pero te he contado Pero mira Bonita tú Todo para nada, porque los del río Alcalen he echado el ojo ha sido a mí Con eso te lo digo todo Saludamos también, por supuesto, a Anabel Muy buenas noches Buenas noches, Orquesta de Original y Copla Muy buenas noches Maestro Josemi Qué poca fe, hombre de poca fe No me tienes nada de fe, Josemi Pero yo sí tengo fe en mí Por cierto, tú sabes quién es la patrona de la música Claro Sí, dímelo Santa Cecilia Pues que sepas que yo me compro una medallita para que no me falte Y que ella me ayude, por supuesto Ah, o sea, que tú te has comprado una medalla para cantar Una medalla de Santa Cecilia Sí Hombre, para que me ayude Tú te tienes que comprar el lebrillo de Santa Cecilia En fin, yo quería empezar, ¿verdad? Con buena energía la noche Pero veo que ya estamos con las pollitas Nada más comenzar la noche Bueno, una noche en la que ya les aseguro Que vamos a contar con unos invitados Muy, muy especiales Y que estamos todos esperando para recibirlos Con un fuerte aplauso ¡Los del Río! Buenas noches Muy buenas noches Qué maravilla Qué luz mazo Que vengáis a vernos aquí en Original Y copla, poneros aquí Ahora mismo todos los focos del universo Ay, qué bonito, por favor Se han encendido por veros a vosotros En la vida dice que nunca es tarde si la dicha es buena ¿Sí? Y realmente tú estás demostrando que tú eres una profesional En cualquier lugar que se te ponga ¡Olé! ¡Olé! Una maravilla Se nota que nos queremos Y que son dos figuras, de verdad Qué felices Qué felices nos hacéis a todos Por visitarnos esta noche Por ser los invitados especiales Aquí porque Concha Piqué tenía un color especial también, ¿verdad? Concha Piqué tenía un color especial Y una voz demasiado bonita Y ha roto todos los cánones Pero no en España entera Sino en el mundo entero ¿Como vosotros? Para empezar Para empezar Vamos a darle una fuerte Pero un aplauso muy fuerte Venga A doña Concha A doña Concha Va por ella Tenemos la gran suerte de haber estado Haber estado con ella muchas ocasiones Sí Y con su hija Con Conchita También hemos dado muchas fiestas Muchas cosas No, si es que no os perdéis un sarao Una señora que Mirarte nada más Sabía tú que ¿Pero mirarte por qué? ¿Porque imponía o qué? Imponía un respeto Pero impone como yo Como respeto Tenía majestad Tenía majestad Sí, tiene majestad universal Sí, sí Tiene majestad para nosotros Más majestad andaluza, ¿verdad? Ella internacional Bueno, es verdad que vosotros Antonio Rafael Estáis en todos los saraos Enseñando ahora La faceta más tropical De los del río Concha Piqué también estuvo en Cuba Ya lo sabéis Bueno, Concha Piqué Recorrió medio mundo Exactamente Así que seguro que le encantará Vuestra versión de Lo que está pa' ti Lo que está pa' ti Es pa' ti o pa' quién Nadie te lo quita Pero vamos, que no te lo va a quitar nadie Nadie, ¿no? Nadie te lo quita Lo que está pa' ti Nadie te lo quita Gloria bendita Gloria bendita Los del río Lo que está pa' ti Cuando queráis ¡Ole! Lo que está pa' ti Nadie te lo quita Lo que está pa' ti Nadie te lo quita Así me decía Mi abuela Panchita Pero por si acaso Frente a una velita Pero por si acaso Frente a una velita La vida es una ruleta Y hay cosas que no se dan Por más que uno juega y juega Se aleja, se van, se van Pero sin embargo hay otra Que solita llegará Lo que hay es que estar tranquilo Y acordarse del refrán Y dice Lo que está pa' ti Nadie te lo quita Nadie te lo quita Lo que está pa' ti Nadie te lo quita Así me decía Mi abuela Panchita Pero por si acaso Pero por si acaso Frente a una velita Pero por si acaso Frente a una velita Ay, 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 ay Ahí me duele Ya le papa Ay, Dios mío Ya le papa, ya le papa Ya le papa Ay, Dios mío Sí, señor Me duele, me duele Fintón Lo que está pa' ti Nadie te lo quita Un cafecito Por la mañana Nadie, nadie te lo quita Una guitarra por sevillana Nadie, nadie te lo quita Un paseíto con la parienta Nadie, nadie te lo quita Esa manzanilla que calienta en feria Nadie, nadie te lo quita ¡Arriba! Y dice Lo que está pa' ti Nadie te lo quita Lo que está pa' ti Nadie te lo quita Así me decía Mi abuela Panchita Pero por si acaso Frente a una velita Pero por si acaso Chiquilla Frente a una velita Lo que está pa' ti Nadie te lo quita ¡Olé! 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 Que sepa ahí lo del río No, no Mira al jurado de pie bailando Bailando Claro, no, no Es una mención Qué maravilla Es un jurado magnífico Sí, señor Mira, tengo que contar una Yo tengo una anécdota Tengo una anécdota Enrique que te quita el sitio Será rollo Estuve en la fiesta del cumpleaños Del rey de Malasia Año A Y cuál fue mi sorpresa Que de repente La orquesta empezó a tocar La Macarena No puede ser Vamos a ver Que yo bailo a la Macarena aquí Y quedo un ridículo Pero Malasia Sí Bueno, perdona Espera, rollo Igual lo bailas ahora mismo Y te damos un aplauso No, no, porque mira Yo ya con el baile me pegaba Dale a tu cuerpo Alegría Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Olé! ¡Olé! Esto de Macarena es una gloria bendita del cielo Y te decimos que arrancamos el año en Monterrey, en México Bajamos a Orlo a Noruega este año De Orlo a Noruega a Viena a Austria De Austria Nos movemos como los precios Ya os veo Como decía nuestro Paco Gandía Que era una maravilla Y la verdad que estamos muy contentos por toda la trayectoria Y felicitar a todo el mundo que hace música Que sin música no se puede vivir No se puede Tenemos una banda preciosa ¿A que sí? Una banda civil Una banda fenomenal Aquí nuestra orquesta de original y copla Nuestra pianista también Con un maestro fantástico Bueno, vosotros moveis mucho Yo lo sé Pero vosotros no os podéis ver mucho de aquí Porque queremos que dentro de un ratito Estéis de nuevo con vosotros ¿De nuevo? Ah, perfecto Tenéis que cantarnos Porque además yo sé que tenéis una sorpresa preparada Para vuestra siguiente actuación Bueno, bueno, bueno Sí Bueno, vale Pues estáis haciendo lo que no sabéis nada Entonces nos vamos Dentro de un ratito Y dentro de un ratito estamos Pido un fuerte aplauso para vosotros Y ahora ven Venga Gracias 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 Gala de homenaje a doña Concha Piquer Maestra de maestras Y una clásica entre las clásicas Ya saben que nuestras concursantes No tienen que imitarla Sino que hacer Suyas Las coplas Y tendrán que interpretarlas Según cada una Las sienta y las viva Y según su estilo Ellas se puntúan Ya lo saben De uno a tres Y nuestro jurado Hará lo mismo Pero de uno a diez Cada miembro de nuestro jurado La que menos puntos consiga Al terminar las actuaciones Cae en el duelo de expulsión Donde tiene que enfrentarse A la retadora de hoy Y donde se juega la permanencia En el concurso Compañeros del jurado Yo quiero recordar En este momento de la noche Que la semana pasada Estuvisteis un tanto tacaños Con los puntos No disteis de nuevo Los treinta puntos a nadie Solo por recordar Pero a ver Mira Te lo voy a explicar Es que para que salgan Los treinta puntos Tenemos que estar de acuerdo Los tres con lo mismo Porque no es que nadie Ponga un diez Que nosotros cada uno Ponemos el diez A quien creemos Que a quien nos gusta más Pero claro No coincidimos Entonces no llega Pero sabes que pasa Que estamos en un momento En que son diez concursantes Fastuosas Entonces tenemos que medir mucho Todos los detalles Todas las cosas Y creemos que tenemos que exigir Ya en este punto del programa Muchísimo Pero muchísimo Muchísimo para bien Del público sobre todo Que nos ve Y muchísimo por ellas Que se mejorarán bastante Para hacer un tributo Y un homenaje Como se merece Nuestra concha Piquer Cumbre de la copla Genio y figura Hasta la sepultura Pero que no lo tuvo Nada fácil En sus comienzos Concepción Piquer López Concepción Piquer López Nació el 8 de diciembre De 1908 En el valenciano Barrio de Sagundo Dentro de una familia Muy humilde La llegada de esta niña Colmó de felicidad Y temores a sus padres Que ya habían perdido A cuatro hijos Antes de cumplir Los tres años Pero como dijo ella Alguna vez entre risas Logró resistir Su padre También falleció Siendo ella una niña Y aquello supuso La ruina para la familia Que incluso llegó A pasar hambre Hay familias tocadas Por la desgracia Que efectivamente Tienen razones Para sentirse Desfichados Yo no sé si ello Influyó O no influyó En la forma de ser artista De decir Y cantar las cosas Que tuvo concha Piquer Pero no me hubiera Extrañado Absolutamente nada Pero el destino Le tenía guardado Un futuro mejor Ser una de las mejores Artistas Que ha dado nunca La copla Aunque no exento De fatalidades Porque llegó a perder Varios hijos Como si de una herencia Familiar se tratase Ah y los comienzos De concha Piquer Llegó a lo más alto Pero a lo mejor Porque desde el principio Todo lo tuve que hacer Muy cuesta arriba Mucho tuvo que echarle Mucho valor Concha Piquer A la vida Y romance de valentía Será el primer tema Con el que arrancamos Este tributo A la valenciana universal Mano con mano Playa de la Malvarrosa Y las playas De Sanlúcar De Barrameda Con Cintia Merino Así con alegría Con esa sonrisa Buenas noches Cintia Buenas noches guapa ¿Cómo estás tú? Yo estoy divina de la muerte Hombre no va a estar A ver la semana pasada Les recuerdo a todo el mundo Que está en casa En el homenaje a Juanita Reina Cantaste en el último minuto Y en el último minuto Acabó quitándote El primer puesto De la tabla de clasificación Inma Paniagua Ella con 213 puntos Y tú con 212 Bueno no pasa nada Yo creo que Que la victoria La tenemos que rozar toda Para que sepan Lo que es esta la primera ¿No? Sí señor Lo que cuesta estar arriba Hay que compartir Sí señor ¿Te ha costado trabajo Meterte esta noche En el papel del concha Piquero Hacer ese tributo A tu aire A tu manera Con tu estilo A doña Concha Bueno yo como Toda la copla Me la intento llevar A lo mío Pues la verdad Que me cuesta Menos trabajo Sí ¿No? Yo espero No diga eso Huarto que si no El jurado puede No sé Pues no Usted de entenderme Que me la llevo A mi terreno Bueno pues podrá Contraatacar perfectamente Esta noche Y recuperar el primer puesto Así que muchísima suerte Cintia Merino A su modo A su aire Con esta copla De concha Piquero Romance de valentía Vamos allá Era tampoco en la vía Tampoco que nada era Por no tener No tenía Ni mares Que lo quisiera Era un triste aficionado Que buscaba la ocasión De dejar encerrado Frente al toro el corazón Romance con valentía Escrito con valentía Escrito con luna blanca Y gracia de Andalucía En campos de Salamanca En viste tu amor En viste tu amor En viste porcaria Morirme me importa un pito Pues nadie me iba a llorar Y aquí no hay Y aquí no hay plaza Ni traje, tabaco y oro Aquí hay un niño muy hombre Que está delante De un toro En matarme no repare Te concedo hasta el perdón Y como no tengo más La java cadena me empare Si me cuerdas de un pito Toda la noche se hartaba Sin miedo La talanquera A cada cruz se jugaba Y el toro La viandera Quizás fuera colorado El burre que lo emitió Que mordiendo su costado Madre Dios le dejó Romance de valentía Teñido con luna blanca Y sangre de Andalucía En campos de salamanca Adiós Adiós La plaza de Sevilla Más nunca Más nunca Me habrás De ver Pisar Tu arena Amarilla Con tanto Que lo soñé Adiós Como te desea Que fuiste mi compañero Morirme en esta pelea Y es cosa Y es cosa del buen torero En matarme Nos repare Te consejo hasta el perdón Y como no tengo mares La vacarela me amare Y me de su bendición Y allí Que donde la fiera Ninguno Lo vio caer Nadie rezó tan siquiera Ningún padre nuestro Por él Por él Ninguna serrana Chloró de lujo vestía Por él Ninguna campana Dobló Amaneciendo Ardía Pero en cambio Entre Azucena Y entre velas En risa En San Gil La Macarena Si que lloraba De pena Por la puerta De ese avance Ahí, valiente Romance de valentía Valiente como tú Romance de valentía Vamos a recordar, por cierto De Quintero, León y Quiroga El trío mágico de la copla José Mí Señor Tú me ves cantando Aunque sea acompañada De Cintia Merino Bueno, no Sin Cintia Merino Yo te veo cantando Además yo ya he hablado Con otro trío Para que te compongan una canción ¿De verdad? Pero tan bonos como ellos Gaby, Fofó y Miliki Y te vas a componer Un pedazo de canción Increíble El público se ríe, claro Porque el público Tiene buen humor Tiene ganas de pasarlo bien Y le di las gracias a José Mí Porque vienen de Algámita, Sevilla Gracias por estar con nosotros Bueno Cintia Merino Romance de valentía Tus compañeras Ya te están puntuando En estos momentos Yo no sé si con valentía Sin valentía A lo mejor se pierde algún puntillo Como la semana pasada Bueno Te lo recuerdo Para que no se te olvide No, no se me olvide Bueno Compañeros del jurado Valorad Ya sabéis Todavía sin puntos La actuación del tema De Cintia Merino Marta, por favor Buenas noches, Cintia Buenas noches, guapa Bueno, lo primero Estás guapísima Llevas un vestido precioso Como siempre Que además Te has movido De una forma muy bonita En el escenario Con el temple Con la elegancia Que se debería de hacer Porque Pues bueno Porque este tema Lo pide, ¿no? El pasearlo Y tú lo has hecho Fenomenal Romance de valentía Es un tema Que Aunque se hayan hecho Muchas versiones Pues la verdad Es que ninguna Como la tuya Cintia Y te digo por qué Porque Le has puesto Ese sello tuyo Flamenco Que Que bueno Ya es cuestión de gusto Si 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 en algunas ocasiones A lo mejor Te has excedido Un poquito más O no Ya te digo Que eso lo dejo Pues Como cada uno Lo piense, ¿no? A mí Cada uno Sentimos de una manera Exactamente Y tu interpretación Ha sido Fantástica A mí Realmente Me has puesto Los vellos de punta Con ese Con ese recitado Tan bonito Que has hecho Y Y bueno Pues espero que Que tengas toda la suerte Del mundo Felicidades Gracias Marta Quintero Ojalá que sea así Cintia Ya sabéis que ahora te toca Esperar con tu compañera Junto a veladores Así que Bueno, enhorabuena Y mucha suerte Cintia Merino A Cintia le doy tres puntos Le doy tres puntos Tres puntos Me ha gustado mucho Como lo ha hecho Porque era una copla Que era muy complicada Porque tenía mucha letra Y ella además Ha hecho una versión Flamenca Que se escucha pocas veces Y es capaz de cantarte Eso Una canción de Concha Piquer Con lo dulce que era Y llevársela a su terreno Sin desfigurarla Como siempre Cintia estupenda Una de nuestras concursantes Quedará esta noche La última en la tabla De clasificación Después de las actuaciones Que tendrá que enfrentarse A nuestra retadora de hoy ¿A quién tenemos por ahí? A ver Muy buenas noches Buenas noches Eva A ver Yo no sé si Podrías darnos alguna pista Sobre cómo te llamas Para empezar Claro que sí Si fuera un hombre Me llamaría José María José María hombre Bueno pues imagino Que tampoco es que sea muy lista Pero si le doy la vuelta Sería María José Sí Vale María José ¿Y de dónde vienes? Pues mira Vengo del sitio Donde es El mejor guitarrista del mundo El mejor guitarrista del mundo Fue el genial Paco de Lucía Y era de Algeciras Así que ya sabemos Algo más de nuestra retadora Se llama María José Y viene de Algeciras Nuestra siguiente concursante De la noche También viene de Cádiz De Chiclana Y es como no Isabel Posada Que me gusta que entréis así Muy bien Muy buenas noches Isabel Muy buenas noches Eva Es que entráis ya con otra energía ¿Verdad públicos? Entra ya dispuesta a todo Hombre que ya estamos como En nuestra casa ¿no? Es que lo ves Menudo acelerón la semana pasada Tu madrina se portó divinamente contigo En el homenaje a Juanita Reina Sí que es verdad Te han colocado en la quinta posición Con 200 puntos Y esta noche Un número reondo 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 Esta noche estás dispuesta a ir a por todo Como yo reonda Anda ya Vos redonda Eso sí La que no tengo yo Isabel Poquita a poco Poco a poco Pero es que José de mí no me deja ¿No? No Vamos a tener que contarle las 40 O sea que sí Bueno ¿Tú cómo te ves esta noche En tu homenaje a Concha Piquero? Bueno pues yo me veo esta noche Yo creo que es un tema bastante complicado ¿no? Sí Mucha interpretación Pero yo creo que lo voy a hacer Con todas las ganas del mundo Y sobre todo pues ¿Lo vas a disfrutar? Espero, espero disfrutarlo Nosotros seguro que también Que los nervios no me traicionen Espero que no Porque además te ha tocado uno de los temas fundamentales En la discografía de Piquero Y yo sé que te vas a dejar la piel Para defenderlo Tatuaje Isabel Posada Suerte Gracias Gracias Aplausos 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 Su pecho tatuado con un corazón Y en su voz amarga había la tristeza Doliente y cansada del acorde Y fue sangrando lentamente Demostrador, demostrador Ante una copa de agua ardiente Donde se ahoga su dolor Mira mi brazo tatuado Con ese nombre de mujer Es el recuerdo del pasado Que nunca más ha de volver Ella me quiso y me ha olvidado En cambio yo no la olvidé Y para siempre iré marcado Con este nombre De mujer Él se fue una tarde Con rumbo ignorado A los marineros A los marineros Pregunto por él Y nadie me dice Si está vivo o muerto Y sigo en mi duda Buscándolo fiel Buscándolo fiel Y voy sangrando lentamente Demostrador, demostrador Demostrador, demostrador En mostrador Ante una copa de agua ardiente Donde se ahoga Donde se ahoga Y seguiré marcado A fuego lento lo he marcado Y para siempre iré con él Quizás ya tú Me has olvidado En cambio yo No te olvidé Y hasta que no Te haya encontrado Sin descansar Te buscaré Escúchame marinero Y dime ¿Qué sabes de él? Era gallardo y altanero Y era más rubio Que la miel Mira su nombre De extranjero Escrito aquí Sobre mi piel Si te lo encuentras Marinero Dile 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 Que allí Yo Muero Por él ¡Pero bueno, Isabel! ¡Ay, Dios mío! A mí tu actuación se me ha quedado tatuada, ¿eh? Y este momento en el que te has ido para adelante con el equipo así, con el de este de baile, madre mía. Toda la noche, no he dormido. Ensayando la clama. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era? A ver, así. Uno, dos, y después tres lieros. Un, dos, tres, para atrás y para adelante. ¡Vaya! ¡Qué bien! Oye, Enrique seguro que tiene algo que decirnos sobre esta copla. Pues mira, esta copla fue fundamental para la carrera que ya tenía y amplia, pero de vuelta a España después de la guerra, que la guerra a ella justamente le pilló en Sevilla, donde aprendió muchísimo porque ella era una esponja y eso lo digo como un gran elogio de todo, ¿no? Entonces era el primer gran tema que no era discutido si era primero de ella, como ojos verdes y lo cantó ante otro. Era un tema escrito por Valerio Rafael de León y el gran maestro Quiroga para ella. Es un tango, un tango canalla, un tango apache, como se dice en Buenos Aires. ¿Tango apache? Sí, eso sí, ya cuando es muy canalla de puerto. Es más, los autores la denominaron como, no copla, porque no es copla, canción de puerto. Fue un éxito tal que durante dos años fue la canción que más derechos de autor generó. Pero una cantidad, tanto así que Rafael de León decía, con esta copla, con esta copla Teco yo puedo vivir tres o cuatro años muy bien. Y es verdad que hasta su heredero, porque al igual que el otro día con el Sin Embargo Te Quiero, esta copla canción le ha pasado lo mismo. La han cantado desde Sara Montiel, que lo hacía divinamente, porque a todo el mundo aquí y en América. La versión última que recuerdo es la de Azabache, cantada por Rocío Oscurado, que lo hacía magníficamente. Y además, como para terminar diré, que era tan fastuoso el montaje, que sin exagerar ni un pelín habría tres o cuatro mil marineros, rubios, morenos, castaños. Bueno, un desembarco de Normandía era aquello, de tantos marineros. Qué maravilla, ¿no? Así que, viva tatuaje, yo no tengo que decirte, pero yo estoy fascinado. ¡Fascinado por ti! ¡Hola! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tus compañeras, Isabel, ya te están tatuando los puntos en estas tarjetas. Les recuerdo a todas ellas que se gasta la misma tinta en poner un 1 que un 3. Hombre. Así que no escatiméis. No escatiméis. Y si se gasta la tinta, yo os compro más. Ella está por la labor. Bueno, a ver, compañeros, valorar, por favor, ahora sin punto. Ya sabéis la actuación de Isabel en estas ocasiones, ¿este era rollo? Pues sí, mira, te voy a empezar diciendo que a mí me has puesto los pelos de punta. Muchas gracias, Té. Yo es que creo que sabes mecer muy bien las canciones, dándole énfasis a la historia sobre lo que cuentas. Además, este tema tú lo defiendes muy bien porque interpretas muy bien. Y además tienes una voz, de verdad, que para mí es un masaje para mis oídos. Yo quiero que te diga. Y además creo que te estás subiendo como la espuma desde que te llegaste y te conocimos desde el principio. Has ganado inseguridad en los movimientos, como me has bailado hoy, que antes llegaba y no eras capaz de levantar el brazo. Y que yo no soy capaz de bailar con una pareja nunca, ¿eh? Pues... Mi marido menos más que no sabe bailar. Pero mira, Isabel, ¿sabes qué pasa? Que uno, que yo antes lo comentaba detrás, uno nunca puede darse por aprendido. Porque entonces no llegas a nada. Ninguno lo hemos aprendido todo en la vida, por suerte, porque si no la vida sería un aburrimiento. Entonces uno como artista tiene siempre que estar con los oídos abiertos. Habrá cosas que te parezcan bien, otras que no, pero siempre hay que saber. Yo cuando trabajaba siempre pedí a mis amigos que me dijeran lo malo, no lo bueno. Porque no aprendes con lo bueno, aprendes con lo malo. Está bien que te digan lo bueno, porque claro que sí, que es de parecer, pero también a veces las correcciones te ayudan. Y de hecho tú has crecido muchísimo en este programa, pero muchísimo, muchísimo. A mí me ha encantado, no solo que ocurrirá, pero desde luego, brava. Muchas gracias. Muchas gracias, este era el rollo. Bueno y ahora, después de esa valoración, yo creo que es muy positiva. Muy contenta, muy contenta. Ya sabes, tendrás que marcharte a veladores con el resto de tus compañeras a esperar a que esos marcadores digan dónde vamos, dónde nos quedamos. ¿Dónde me voy a quedar? ¿A dónde te quedarás? Bueno. No se sabe. Dentro de un ratito, Isabel Posada. Gracias, hay suerte. Gracias. A Isabel le doy tres puntos. ¿Tres puntos? Le doy dos puntos. Creo que le ha dado esa sensualidad que requería el tema y aparte que tiene una voz que enamora. Pienso que ahora es cuando Isabel está cogiendo esa madurez en el escenario. Yo lo hubiese puesto un poquito más rapidito, pero eso simplemente gusto. Nuestra artista más internacional durante los años 20 fue también la más moderna y la más cosmopolita. Vamos, que a nuestra Conchita se la rifaban en Nueva York. Concha Piquer fue apadrinada por el compositor valenciano Manuel Penilla cuando todavía era una niña. Quería incluirla en su espectáculo El Gato Montés al llegar a México, pero el destino quiso que durante su primera escala en Nueva York el productor del teatro donde actuaba su compañía escuchara cantar a Conchita y le exigiera al maestro Penilla que la incorporase en el espectáculo del día siguiente. Fue así como la joven discípula cantó en el entreacto de la función el tema El Florero, recibiendo una gran ovación. Así comenzó una estancia de cinco años en tierras americanas, durante los cuales cantó en Broadway y en otros escenarios musicales junto a Al Johnson y Eddie Cantor. Fruto de su estancia lejos de nuestro país, nació la canción En Tierra Extraña, que narra el encuentro de Concha con otros españoles en su apartamento neoyorquino, una noche buena donde afloró la nostalgia por estar lejos de casa. Los locos años 20 y nuestra Conchita metida en todos los saraos, Enrique. Pues mira, la historia de Concha, como hemos dicho, fue muy dura. Con los 11 años de una familia que pasaba hasta hambre, estuvo trabajando por todos los teatros o teatruchos de los pueblos de Valencia, hasta que llega a Valencia. Y en Valencia es donde el prestigiosísimo maestro Penella se fija en ella, ella tenía 16 años y se la lleva a Nueva York. A mí ya sabes que me gustan las leyendas, y las leyendas dicen que era una gran pasión que sintieron ambos. Entonces, el maestro Penella estrena nada menos que El Gato Montés, una ópera maravillosa. Y en los entreactos de la ópera, porque la ópera todavía hoy, aparte de la música y de la cultura, también hay el que te vean y ver. Entonces, los entreactos suelen ser muy amplios. Y en Nueva York se tenía por costumbre, en medio de esos entreactos, que alguien cantara o tocara. Y ahí el maestro Penella puso a cantar a Concha. Concha efectivamente estuvo cinco años en Nueva York, que como Concha era tremendamente inteligente, y además efectivamente de una firmeza de carácter y todo, aprendió tanto del mundo del espectáculo de Nueva York, que era el más importante del mundo, que le sirvió infinito para cuando terminó su estancia en Estados Unidos. Fuese porque ella lo decidiera, fuese porque el amor se rompió, pues volvió a España y ya venía en muy buena situación. Así que lo de Nueva York a ella le sirvió de mucho. Fue como decir, esta señora está doctorada en el mundo del espectáculo. Absolutamente. Y así fue. Bueno, aunque a día de hoy en Nueva York se habla más español que en Fuenjirola, pero tuvo sus años duros para los inmigrantes. Años muy duros. ¿Cómo nos acordamos todos de ese paso doble de Concha Piquer, verdad? En tierra extraña. El que le ha tocado cantar a nuestra siguiente concursante de la noche, Esther Quirós. Muy buenas noches, Esther. Buenas noches, Eva. Así de sencilla y de bella. Sencillita, mira, me han puesto hoy. Muy guapa. Gracias. Bueno, Esther, a ver, estás más o menos a mitad de tabla, pero sin que te puedas despistar mucho. Tú ya sabes que aquí no hay que relajarse en absoluto. El jurado te dio la semana pasada una de las puntuaciones más altas. Y yo no sé qué te pasa con tus compis que, bueno, semana a semana por ahí se van perdiendo un montón de puntos. Bueno, se pierden, pero yo qué sé. No sé qué decirte, pero de todas formas estoy súper agradecida al jurado y a la puntuación y, bueno, todavía no doy crédito. Estás disfrutándolo, me imagino. Sí, por supuesto que sí. Y yo no sé qué te ha costado más prepararte, porque esta noche tienes que cantar uno de los pasos dobles más famosos de Concha Piquer. Sí, bueno, es un paso doble precioso. No, me gusta muchísimo. No lo había cantado nunca, pero me gusta mucho y creo que lleva un mensaje muy bonito también, que a la vez tiene alegría y tiene tristeza. Y a mí me gustaría, si me lo permite, dedicárselo a este paso doble para todos aquellos que tienen familiares lejos, que todavía aún tenemos mucha gente en el extranjero. Muchos ataluces que están aún viviendo como exiliados, como un inmigrante, ¿verdad? Bueno, pues a su manera, a su estilo y a su forma, en Tierra Extraña, Esther Quirós. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Voy a contarles a ustedes Lo que a mí me ha sucedido es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. O en Nueva Gio, en la noche buena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Y en la reunión, toda de españoles, entre vivas y entre joles, por España se brindó. Pues aunque allí no beben por la ley seca, y solo el que está enfermo despachan vino. Yo paquilla peso de oro y una receta y compré en la farmacia vino español. Vino español. El vino de nuestra tierra vivimos en tierra extraña. Qué bien, quién sabe, se vino cuando se mueve lejos de España. Por ella brindamos todos y fue el fin de aquella reina. La noche buena, más buena, que soñar puro una España. Más de pronto se escuchó Un gramófono sonar Callar todos, dije yo Y un paso doble se oyó Que nos hizo suspirar El sol, la alegría Las pocas callaban Ya nadie reía Todos lloraban Y oyendo esta música Allá en tierras de la mía Era nuestro suspiro Suspiro de España Bravo, también ese cuerpo de baile. Enhorabuena. Bueno, qué bonito. Esther, muy bonito, sí, señor. Muchísimas gracias. Yo no sé, yo lo intento siempre, tú sabes, Esther, como no canto como vosotras, yo no sé si Josemi me vería alguna vez cantando este paso doble allí en Nueva York, maestro Josemi. Pues yo creo que desde que hemos empezado la noche ahora has mejorado bastante y creo que te veo en Nueva York cantando. ¿Sí? Sí. Pero si no he hecho nada todavía. Bueno, pero te veo en tierra extraña. ¿Crees que me vas a decir en una farmacia? ¿Tienes que meterte para comprar aunque sea, no sé? No, no, porque yo creo que la farmacia, vino español la farmacia, no. Pase que no, ¿no? Todo el amor vino desde aquí. Muy bien. Bueno, Esther, tus compañeras ya te están puntuando en este momento. Espero que no estén en tierra extraña, que se encuentren perfectamente situadas y acogidas en veladores. Que se muestre en esa puntuación. Y la que seguro que te va a dar ya tu valoración de esa actuación que acabas de hacer es nuestra querida Marta Quintero. Marta. Esther, buenas noches. Buenas noches. Pues nada, cariño, lo haces todo tan bonito, tan bonito. Lo primero, me encanta la bata de cola de mi amiga Rima. Espectacular y además sé que pesa poquito. Pesa poquísimo. Que es fundamental. Porque yo digo, Dios mío, con una bata de cola. No, lo has hecho estupendamente. Muchas gracias. El repertorio de Concha pues tiene una grandeza tan especial y tú pues lo has hecho grande, lo has hecho grande. Porque este tema que se le tiene que dar ese temple, sobre todo contarlo, más que cantarlo, contarlo. Y es justamente lo que has hecho tú, Esther. Lo has mecido, lo has hecho pues con una elegancia como tú sueles hacerlo todo. Porque tienes mucha sabiduría, muchísima experiencia en esto y la verdad es que pues cada semana estás mejor y me alegro muchísimo, de verdad, de que estés aquí con nosotros. Felicidades. Qué bien. Muchas gracias, Marta. Qué bien. Te vas a ser lindo. Yo ya me voy contenta. Bueno, con esa valoración Esther Quiroz vuelve a su lugar en veladores. Ya sabes, hay que esperar a esa puntuación final. Gracias. Muchas suerte. A ti. Esther Quiroz. A Esther le doy tres puntos. Tres puntos. A Esther siempre le veo muy bien. Me ha gustado mucho como lo ha hecho. Cuarta concursante de la noche y primera clasificada en la tabla de marcadores, Isma Paniagua. ¡Vamos! Así viene ella, tan tranquila. Buenas noches, campeona. Tranquila, ¿no? Que tengo los nervios metidos aquí en el estómago. Por lo que bien lo disimula. A ver, la semana pasada arrasaste con el paso doble de Juanita Reina, Francisco Alegre. Estás en cabeza con 213 puntos. ¿Qué responsabilidad más grande? Qué responsabilidad también, qué alegría, ¿no? Bueno, es una alegría, pero es verdad que es una responsabilidad muy grande y bueno, yo lo digo siempre cuando me preguntan. ¿Qué es lo que tú quieres, qué has, tienes bajo la manga? Digo, disfrutar. Eso es muy importante. Disfrutar porque la lucha que yo tengo conmigo misma para disfrutar que los nervios se vayan, con eso me quedo. ¿Con eso te quedas? Si, la primera, pues muy bien, pero... Hombre, claro, hay que disfrutar ese momento también de estar arriba, también de estar en el escenario, que todo el mundo en casa vea que lo estás sintiendo y que lo estás disfrutando. ¿Te ha costado más trabajo prepararte este tema de Concha, el de Juanita? Pues me han costado diferente porque son dos canciones, historias diferentes y bueno, este tema en concreto, La Ruiseñora habla de una cantaora, entonces como que me he metido un poquito más en... Esto hoy me encanta cuando ella dice como... Claro, es que defendiendo yo mi... lo mío, mi sangre. Hombre, claro, y como canta ella como una ruiseñora, como los propios ruiseñores, porque es el tema que le toca cantar esta noche a Isma Paniagua. La Ruiseñora, suerte. En la tabela del tres de espada, entre guitarra y anís de moda, como cantaba de madrugada por soleares la ruiseñora, Y si acabó lo que se daba, le dijo Paco Olivares, y la llevó hasta el altar. Y ella quedó cavelada, se puso blanca de ajárez, y nunca volvía a cantar. Pero Paco antes del año, empezó a volver de día, y a beber sin ton y sol. Y mordiendo el desencaneo, las flamencas repetían, en los hierros del balcón. ¿Qué te pasa, Ruiseñora? Que tengo un niño de pena y celos en la garganta, que hasta el corazón me llora, por seguidilla, por soleares, por taramba. ¿Qué sombra lo tiene esclavo, de qué rumbo amanecí, viene este dolor de clavo, que dejo a dar sentido? ¿Dónde está el odón y sangre, que entre la noche en la aurora, se muere cantando un cante? ¿Qué te pasa, Ruiseñora? ¿Qué te pasa, Ruiseñora? ¿Qué te pasa, Ruiseñora? Al tres de espada corrió celosa, con la carita desfavorí, y de a su pago, llegó la rosa, en una mesa se divertía. Subió derecha el tablao, aquí está la ruiseñora, pa' lo que guste mandar, lo deseo se acabó, Vuelvo a hacerla cantar ahora, ¿con qué vamos a cantar? Pues se va a cumplir tu suerte, y al relámpago de un tiro, el café se iluminó. Ella vio llegar la muerte, y en el último suspiro, de este modo le cantó. Dios te amane, Ruiseñora, campanas dobles por el silencio de tu parganta, recen por su cantadora. Las seguidillas, las soleares, las tarantas, de un soplo mía japaná, la lámpara de la vid, Mírate bien afaná, lo que yo a ti te quería. ¿Dónde está la granrizante que entre la noche y la aurora, se muere cantando un cante? Mejor que la Ruy Señora Ahí lo estás soltando todo, ¿no? Es que es una historia muy intensa y me llega mucho Me llega mucho Hablaba de esa historia ahora mismo Y precisamente Enrique nos puede hablar mucho de esta copla Pues fíjate, esta copla, tú lo has dicho copla Porque, por ejemplo, los otros temas que hemos visto O eran medio tango, o era como Suspiros de España Una cosa más estilizada, como le pasaba en muchos temas Pero esta para mí es la copla, copla Que más me gusta de Doña Concha Piquer Como Doña Juana Reina, Doña Lola Flores No que solamente sea Doña Concha y las demás, no Todas las que se merecen el título de Doñas Pues Concha, con su carácter indomable Ese espectáculo fue Salero de España en 1954 Ya estaba enfilando el final de su carrera Fue uno de los últimos espectáculos Lo estrenó en el Teatro Álvarez Quintero de Sevilla Y entonces, ella no solía repetir Mira que la gente le insistía otra, otra Que otra gente no te hacía nervios de la inmaculada Ella siempre hacía muy final Y cuando entraba para dentro El que quiera como irme la ruiseñora Que cumple mañana una entrada Carácter indomable de Concha A mí me encantan las que tienen leyenda Y las que son malísimas Enrique, entonces, eso del carácter de Doña Concha Piquet Era total, total Luego te contaré una de esas cosas muy albocitas Para no hacerlo largo Que refleja con humor ese carácter indomable Con que la parieron a la Piquet Bueno, vamos a ver con qué carácter Han parido a nuestras compañeras A nuestras concursantes Porque ahí te están puntuando las mesitas Ya sabes, Ismaj Y bueno, no es la taberna del Tres de Espada Pero bueno, ojalá que sean los tres puntos Que te dé cada una de tus compis, ¿no? A ver si es suerte Bueno, ahora sí, compañeros del jurado Por favor, valorad la actuación de Ima Paniagua Esther Arroyo Pues Ismaj Yo lo primero que te voy a dar es las gracias Porque de verdad que siempre me haces disfrutar muchísimo Ya te dije, creo que, no sé si en el anterior programa Uno de estos Que para mí eres la coplera O sea, es que interpretas muy bien las coplas Porque sabes, cuentas la letra Sabes muy bien lo que estás diciendo Que además esto lo hablamos Uno tiene que saber lo que está diciendo Y más en la copla, ¿no? Que son historias tan tremendas Y no puede estar uno pendiente De si canta de una manera o de otra Sino más bien tienes que estar pendiente De transmitir eso que la copla está diciendo Bueno, expresas con todo Con la voz, con la cara, con la mirada Y con ese genio también que tienes Tienes una voz con muchísimo carácter Pero que también la recoges, que es gloria Así que yo nada más que te puedo decir Brava, ole y felicidades Muchas gracias Gracias Gracias, Esther Bueno, tú ya te has quedado descansando Madre mía Bueno, pues tienes que descansar precisamente Antes de escuchar esa puntuación final Que nos darán, pues, al final del programa ¿Te vas contenta? Muy contenta Con nosotros también Mucha suerte Ima Pañagua A Ima le doy tres puntos Tres puntos Tres puntos Pienso que tiene una manera muy bonita De decir la copla Es una copla que tú La escuchas por diferentes artistas Y cada una le da su sello Y yo creo que Ima se lo ha dado Yo creo que cualquier tema que le pongan Ima lo va a hacer bien Detrás de la pureza de su timbre De su dicción perfecta Había en Concha Piquer Una autoexigencia Que marcó toda su carrera Se exigía el 100% de sí misma Pero también lo exigía A todos los que trabajaban En sus espectáculos Concha Piquer era Una máquina perfecta De hacer un espectáculo perfecto Donde todo salía bien Y todo salía bien Porque ella era Un perfecto sargento de semana Que no descuidaba Ni un solo de los detalles Que hubiera Todos los que han trabajado con la Piquer Te lo reconocen Yo he hablado con todos Y cada uno de ellos Y todos te hablan De una señora Que pagaba muy bien Pero que exigía mucho Por lo que pagaba Y que exigía profesionalidad Me lo contaba el de Rama Me lo contó Farina Me lo contaba todos Vamos hasta el último boy Que salía en el espectáculo Tenía que salir perfecto Y el que no le llamaba la atención Y cuando llamaba la atención La Piquer Se te mudaba la cara Lo dice Carlos Herrera Enrique ¿Era realmente tan exigente Doña Concha Piquer Con todos los que trabajaban con ella? Pues sí Su hija Hombre, las hijas Los hijos Decía que es que Como se había educado En el sentido De lo estricto de Buruguay Pues por eso era tan dura Bueno, en Buruguay También hay gente agradable No tiene por qué Se fue de buenos directores Pero sí que era muy exigente Con ella misma Con todo Te cuento dos anécdotas De personas que conozco Una de María Rosa Y como ya dije Fue primera bailarina Un día Se equivocó En un número Y la castigó Quitándole Los dos números Que tenía ya Más lucidos En el espectáculo Y la puso Poco menos Con el conjunto Hasta que le levantó El castigo Cuando ella Creyó Que le tenía Como un entrenador De fútbol Creyó que estaba Otra vez en forma Para hacer sus números Y sin embargo María Rosa Siempre fue muy amiga Y dijo Que a pesar de lo dura Aprendió Eso que decía Carlos Con ella Lo que es formar Un espectálogo Y que eso le dio Mimbres Para poder Como María Rosa Tener un ballet Durante 40 años Una cosa Que es la anécdota Más simpática Del carácter Una vez Curro Romero Que fue su yerno Al que querían Los dos bastante Se respetaban mucho Entonces Viene un flamenco Un gitano Bailador Que él conocía De fiestas Y eso le dice Hombre Curro A ver si nos puede Usted hace un fauno grande Dime A ver si le dice Usted a su suegra Que nos anuncie De otra forma En el programa Del espectáculo Que pone Seis auténticos Gitanos Seis Que parecemos leones Pues los leones Estuvieron toda la temporada En el cartel Tal cual No lo cambió nunca Doña Concha y Piquet El carácter indomable Bueno nosotros No vamos a ser tan exigentes Yo cuanto más hablo de ella Mejor me cae Ay que carácter A mí me hubiera gustado Que me pegara el curso Al final la admira Continuamente Por ese carácter Bueno pero como decía Nosotros no vamos a ser Tan exigentes Con nuestra siguiente concursante A lo mejor sí Eso que ya depende Del jurado Nuestra siguiente concursante Es Toñi Ronquillo Muy bien Bueno Toñi Ronquillo Súper leona Está muy guapa Con el pelo suelto Hasta ahora te había visto yo Siempre con el pelo recogido Con el pelo recogido Con el pelo para el lado Digo hoy suelto Muy guapa Sí señor Hay que cambiar Bueno recordemos Tercera clasificada Con 204 puntos acumulados Te trajo buena suerte Esa farrucara de querer En el homenaje A Juana Reina ¿Te sentiste bien? La verdad que sí Que yo lo disfruté mucho Como siempre hago Y bueno A una copla Que aunque era desconocida Pues me ayudó bastante Porque estoy ahí Decías que era la primera vez Que la cantaba Recuerdo Que la cantaba Que la escuchaba Y bueno me fue bastante bien Hoy te toca cantar Otra reina ¿Verdad? ¿Qué tal te han ido De los ensayos? Los ensayos han ido Muy bien Ah que me ha puesto cara a Siri O no sé qué te ha pasado No, no, no Yo la ensayo muy bien Como siempre Disfrutando cada minuto Que estoy aquí Y vamos a ver Cómo se da esta noche Vamos a ver Porque a su manera Y a su estilo Esta noche Nos cantará Romance de la reina Mercedes De Concha Piquer Toño y Ronquillo Vamos allá Una doña Cuidaba Sevilla En el parque de Lomón Parcíe Ataviada de blanca mantilla Parecía una rosa de té De Madrid con chistera y patilla Vino un real mozo muy cortesano Que a merced de beso en la mejilla Pues son los niños primos hermanos Y un idilio de amor Empezó a sonreír Mientras cantan en tono menor Por la orillita del Guadalquivir María de las Mercedes No te vayas de Sevilla Que el nardo trocarse puede El clavel de tus mejillas Que quieras o que no quieras Y aunque tú no dices nada Se nota por tus ojeras Que estás muy enamorada Rosita de Andalucía Amor te prendió en sus redes Y puede ser que algún día Amor te cueste la vida María de las Mercedes Una tarde de la primavera Mercedita cambió de color Y Alfoncito que estaba a su vera Fue y le dijo Que tienes mi amor Y lo mismo que una lamparita Se fue apagando la soberana Y las rosas que había en su carita Se le volvieron de porcelana Y Mercedes murió Empezando a vivir Y en la plaza de Oriente Hay dolor Para llorar La fue todo Madrid María de las Mercedes Mi rosa más sevillana Porque te vas de mis redes De la noche a la mañana De amor eso es mi herida Y de amor mi desengaño Al verte dejan la vida A los dieciocho años Adiós princesita hermosa Que ya besarme no puede Adiós carita de rosa Adiós carita de rosa Adiós carita de rosa Mi querida esposa María 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 de las Mercedes María de las Mercedes A mí me gusta bailar de medio lado, bailar bien capretao, con una negra bien sabrosa. Estoy entregado. Público, que está entregado, dice. Esta noche, esta muchacha se murió. ¿Quién? Tú lo sabes, ¿no? ¿La reina Mercedes? Sí, sí. ¿Y eso qué estás queriendo decir con eso? De tifu, de tifu se murió. Y yo no quiero que a ti te pase nada cantando esta canción. Pero yo hablo de cantar. Claro, pero chiquilla, cuando tú haces el papel, no quiero que te vaya a entrar nada malo. Esta canción no te pega. O más alegre, más alegrita. Yo la quiero más alegre. Además, ya tengo cerrada otra gala. 31 de noviembre. Ya está siempre igual, de verdad. No me creo nada ya. Nada, que no me deje que sea yo la consorte, ¿oré? Chiquillo, qué malo eres, José. Nada, nada, no hay manera. En fin, vamos a ver los puntos que te dan tus compañeras ahora mismo. La semana pasada. ¿Se perdió solo un puntito por ahí? Un puntito se perdió, pero bueno. A ver si esta semana lo rescato. Lo rescatamos. Y ahora sí, vamos a ver qué nos dice de tu actuación. Nuestro jurado, Marta. Toñi, buenas noches. Buenas noches, Marta. Pues mira, a mí me has emocionado muchísimo. Muchas gracias. Eres muy joven, eres muy joven, pero cantas con muchísima inteligencia, porque sabes hacerlo como se tiene que hacer este tema. Nos lo transmites tanto. Yo, vamos, me he metido totalmente en la historia, por eso has llegado a emocionarme. Pero al mismo tiempo, pues tu voz, que tienes una voz privilegiada, tienes un timbre precioso y además muy personal, que eso también es importante. Tienes ese timbre que se escucha y se sabe que eres tú. O sea, aparte de lo bonito que es, pues tienes ese timbre personal. Para mí tu actuación ha sido maravillosa y de verdad que es un gusto tenerte en este programa. Felicidades. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Marta Quintero, esto te ha inaugurado de tu actuación. Ahora ya sabes, hay que esperar con el resto de tus compañeras a ver qué dicen los marcadores definitivamente. Mucha suerte, Toñi Ronquillo. Muchas gracias. Gracias. A Toñi le doy tres puntos. Le doy tres puntos. Un tres. Él ha visto muy metida en el papel de la reina Mercedes y me ha encantado. Esta niña tiene unos bajos y unos altos arrolladores que me llegan al alma y controla muy bien. A pesar de su corta edad, pues hace de las canciones como si tuviera 50 años. Me ha encantado. Muy buenas noches de nuevo, Rafael Antonio. Es verdad que la noche tiene un color especial con vosotros. Sí, tiene un color especial, pero con esta belleza que han pasado ya por aquí. Ah, que sí. Han dado un colorido demasiado guapo. Y es que la materia prima que tenemos en España y Andalucía, capitaneada por Andalucía. Mucho talento. Es que se canta en Andalucía. ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¿Qué mujer tenemos más linda? ¿Ha visto? Y qué mujer es más guapa y qué bien canta todo el mundo. Y qué talentosa y cuánto arte y cuánto talento. Bueno, los del río. Yo sé que esta segunda actuación vuestra de la noche tiene mucho que ver con una película que rodó Concha Piquet en París en los años 20. El negro que tenía el alma blanca. Y esto que vamos a cantar se llama El negrito del batey. ¿Y qué tenía que ver? Que no tenía el alma blanca. Lo que estaba en contra del trabajo. Que no le gustaba al hombre trabajar. Sí. El odio era el trabajo. Era el batey y yo creo que era eso. El mismo. El negrito del batey. Los del río. ¡Viva Andalucía! A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo solo al güey, porque el trabajo lo hizo Dios como canta. A mí me gusta el merengue, pambichao, con una negra, zalamar y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lao, bailar bien apretao, con una negra bien sabrosa. A mí me llama el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo solo al güey. Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue, pambichao, con una negra, zalamar y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lao, bailar bien apretao, con una negra bien sabrosa. Y dime si no es verdad, merengue mucho mejor. Porque eso de trabajar a mí me causa dolor. Y dime si no es verdad, merengue mucho mejor. Porque eso de trabajar a mí me causa dolor. Ay, me duele la barriga, me duele la cabeza y ya tengo fatiga de tener la caña puesta. Y dime si no es verdad, merengue mucho mejor. Porque eso de trabajar a mí me causa dolor. Yo quiero merengue. Yo quiero merengue, yo quiero fandacto. Yo quiero alegría, yo quiero este mambo. Merengue, pambichao, merengue, bien gozado. Y a mí me gusta bailar, merengue. Ese negrito, salaito. Y a mí me gusta bailar, merengue. Báilalo bien apretao, con una negra, pambichao. Y a mí me gusta bailar, merengue. Báilalo bien apretao, con una negra, salabera y buena bosa. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar bien apretao, con una negra bien sabrosa. Yo soy el negrito del batey. ¡Olé! ¡Olé! Gracias. Gracias. ¡Ay, ay, ay! Mira que voy a entrar por aquí detrás. Voy a entrar por aquí detrás. ¡Olé! ¡Olé, olé, olé, olé! Bueno, los del río más tropicales que nunca. El negrito del batey a Concha Piqué le habría encantado. A nosotros nos lo ha gustado muchísimo. Se ha vuelto loca. Esta es una cosa que nosotros cogimos de tanta sabiduría de Lola Flores. Estuvimos trabajando con Lola muchos años, ahí en Caripé, en su sala de fiesta, y por ahí se movía todo el mundo. Y esta es una de las canciones que le rebamos nosotros a Lola, que se la sabía que era una maravilla. Pues vosotros también lo habéis hecho de maravilla. Nos habéis hecho pasar un momento maravilloso. Gracias por haber estado con nosotros en esta gala. Gracias a vosotros y a Canarsur, que se ha acordado de nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos y muchísimas felicidades a toda la canción y a todas las que cantan. Y no perder esa alegría de cantar. ¡Nunca! Que lo más maravilloso del mundo. Gracias. Gracias. Gracias, de verdad. Antonio. Gracias. Gracias. Adiós, Reyes. Gracias. Gracias. Gracias al jurado. Gracias al jurado. El jurado es mejor. Gracias. Gracias. Mucho se ha hablado de los piques de la Piquer con sus compañeras de profesión o con las nuevas figuras emergentes que podían hacerle sombra en su reinado. Unos fueron ciertos y otros no del todo. El hijo de Juanita Reina nos aclara el supuesto conflicto que había entre su madre y doña Concha Piquer. Yo creo que esa rivalidad era más por parte de Concha Piquer que de mi madre. Mi madre empezó a trabajar y mi madre fue una estrella emergente en ese momento, donde la gran estrella dominante era Concha Piquer y parece ser que a esta mujer no le sentaría muy bien. Como tenía un gran carácter, pues parece que le molestó un poco, pero mi madre no tenía ningún tipo de conflicto. Vamos, de hecho, con el paso del tiempo mi madre ha conocido a su hija, a Concha Márquez Piqué, incluso, y ha tenido relación con ella y no ha habido tampoco ningún problema. Muchas veces se habla de la rivalidad, de las folclóricas y tal. Ella era íntima amiga de la Ola Flores, de Carmen Sevilla, de Gracia Monte, de Paquita Rico, de todas, de todas. Ella no tenía ningún conflicto con nadie. Pues las palabras de Federico, el hijo de doña Juana Reina, me lo confirman. ¿No veía yo a Concha Piquer picándose con ella? Que era una bendita, Enrique. Ella no era de picarse con nadie, que va. Bueno, te voy a decir que tiene una lógica. Mira, Concha Piquer ya era una figura, pero cuando termina la guerra, en el año 40, es cuando ella se afianza y tiene sus propios espectáculos. Ella ya tiene 30 y bastantes años. En ese tiempo sale también una niña de 16 años, que no ha pasado por penuria ni todo lo que ella tuvo que pasar, ya como cabecera de cartel con su propia compañía. Ella se picaba así las canciones, que era el mismo trío maravilloso, que se las hacía a una y a la otra. Ahora, los espectáculos, Quintero en el Quiroga, pues aquella copla me va mostrando. Es así que en una ocasión, o en varias ocasiones, se enfadó por ciertas coplas que le hicieron a Juanita y dejó de no encargarle los espectáculos a ellos. Luego volvieron, fueron amigos. Juanita era una dulzura. Además, te digo también, que Juanita además vivía, a los 15 años era una figura, su padre se ocupaba de todo, ella solamente tenía que salir a cantar. Mientras que Concha, como ha dicho Carlos Herrerante, era un sargento de artillería de semana, que lo controlaba todo el vestido, el perfume, si daban un paso mal, si daban un paso mal. Y eso también te creaba una enquina. Y efectivamente, nunca hubo guerra porque Juanita nunca entraba en guerra. Es más, lo que ha dicho su hijo, lleva razón, es cuando Juanita se muere, perdón, cuando Concha se muere, Juanita hace un funeral en Sevilla donde ella va, porque ella le tenía un gran respeto y una gran admiración. Por si figura, ¿no? Bueno, pero hay un testimonio aún más contundente y de un testigo de excepción que desmiente esta rivalidad. Nos lo cuenta Carlos Herrera. La personalidad de Juana y la personalidad de Concha Piquer tenían poco que ver. Yo las vi juntas. Fue la noche del homenaje al maestro Quiroga, donde en una sala del Hotel Palace se reunió mucha gente. Y el maestro Quiroga, al final, ya estaba muy sordo, pero se colocó al piano para tocar y empezó a cantar, creo que era cinco farolas. Y rápidamente las cabezas se empezaron a girar para ver si alguien se levantaba a acompañar al maestro Quiroga. Estaba la Piquera, estaba Juana, muchas más artistas, y se levantó a Juana. Y Juana se acercó al piano y cantó cinco farolas con el maestro Quiroga, tocando el piano. Fue un momento inolvidable. La Piquera asistió seria a ese momento, pero debo decir que yo la vi aplaudir entusiasmada. Y aplaudió entusiasmada. Un gesto de señorío que honra a nuestra Concha Piquer y por eso le rendimos este tributo en esta gala. Así que continuamos reviviendo sus mejores coplas con nuestra siguiente concursante. Viene desde Cerro Muriano y ella es, por supuesto, Cristina Serrano. Que me encanta veros con esa energía y con esa alegría, Cristina. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. ¿Así como has entrado? Sí. Muy bien. Bueno, 189 puntos acumulados y navegando por la mitad de la tabla después de tu homenaje a Juanita Reina. ¿Estás cómoda ahí en la mitad o te gustaría subir un poquito más? Me gustaría estar un poquito más arriba. Sigo navegando, sigo navegando. Navegando hacia arriba. Esta noche te ha tocado una copla de bandera de la genial Concha Piquer, la niña de Puerta Oscura. ¿Qué es lo que te ha resultado más difícil a la hora de prepararte esta copla? Pues mira, sinceramente estoy muy contenta hasta ahora con los temas que me han estado dando y la niña de Puerta Oscura es un tema muy grande, que siempre tienes que estar arriba, muy pendiente de todo lo que es la orquestación y todo, porque no se puede decaer ni un segundo. De nada, a todo. Y a estar muy pendiente de la interpretación. Y mira al jurado, que el jurado está ahí atento también. Bueno, pues a su manera, a su estilo, con su arte, la niña de Puerta Oscura, Cristina Serrano. La niña de Puerta Oscura, se dio de caracoles. Los ojos de calentura, la boca como un clave, ¿a dónde vas, niña hermosa? ¿A dónde vas por aquí? Estoy buscando una rosa, la rosa del mes de abril. Y al verla ponerse como una amapola, Manolo Centeno le dijo a la Lola. Limona, en medio del limona, limona, de conchas y caracolas, le tengo que hacer a mi Lola una casa de coras. Limona, 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 y que de noche en la sala, con verdes patas de cola, le bailen por solear. La niña de Puerta Oscura, a verlo no ha vuelto más. Y mala, 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 murmura, del palo hasta el limona. Limona, que pena, Manuel Centeno, que no quieras de venir. Tal vez te fui a ver, moreno, que me ha nacido de ti, bordando pañales pa' sus criaturas. Limona, si oraba canales, la de Puerta Oscura. Limona, 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 de conchas y caracolas, le tengo que hacer a mi Lola una casa de coras. Limona, 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 limona Ay, de pena me limona Bravo nuestro cuerpo de baile, bravo Bueno, de oscura nada La versión de Cristina Serrano de la niña de Puerta Oscura de Concha Piquet Bueno, ya sabes Tus compañeras te están puntuando en este momento Seriamente, dándole mucha intención La semana pasada hubo algún puntito que se perdió por ahí Ojito que no se pierda ninguno esta semana, no sé yo Aprovechando que la puerta está oscura Saben, ¿no? Bueno, ahora valorar a nuestro jurado Ya saben, en este momento le toca valorar Que está Serrano todavía apuntando cosas Ay, sí, sí, mira, estoy muy contenta, Cristina Tu mejor noche Mira lo que te voy a decir ¡Oh! Muchas gracias De verdad Pero mira Veo que eres lista Esto, a ver Por favor, yo no quiero que se me malinterprete Porque yo no quiero decir con esto que nosotros Lo que digamos vaya a... En fin, que habrá muchas cosas Que la gente no esté de acuerdo con nosotros Y por supuesto que no somos los que más sabemos Pero sabes recoger determinadas cosas Que en algo tendremos nosotros razón Porque bueno Y mira como tú me has apuntado lo de la interpretación Y hoy me lo has interpretado muy bien Sin perder tu personalidad Tú has hecho tus garganteos Pero no has estado todo el rato con el garganteo Lo has sabido también cortar Y en fin, le has dado la intención Le has dado el drama cuando lo tenías que hacer Y luego tú has seguido también cantando Con esa sonrisa maravillosa que tienes Has estado preciosa Porque además eres tan dulce Que también cuando te pones en el drama No eres una cosa que a veces nos desfiguramos No, porque tú tienes mucha dulzura Pero esa dulzura a veces hay que romperla Y hoy la has hecho fenomenal Me ha encantado Muchas gracias Muy bien Madre mía Espera, rollo Madre mía La puerta pura se ha abierto de par en par Y te ha dado una luz Hoy estoy que no cojo De verdad Además de ese vestido tan bonito que te han puesto hoy Y cuando uno se siente así de guapo También se nota Porque eso te da mucha seguridad en el escenario Y también uno tiene que tener esa seguridad Uno tiene que encontrar también eso Que te hace sentir y pisar fuerte Muy bien, muy bien Gracias Pues gracias Esther Arroyo Gracias también Cristina Serrano Ya sabes, esperamos hasta el final A veladoras con tus compañeros Hasta ahora Cristina Serrano A Cristina le doy tres puntos A Cristina le doy dos Le doy tres puntos Cristina que todo dulzura Todo lo transmite con su sonrisa, con sus ojos Estaba muy guapa y eso también nos ayuda a transmitir lo que queremos decir con la canción Y además ha estudiado mucho la interpretación Transgresora y pionera en todo lo que hacía Conchita Piquer también probó el vértigo del séptimo arte Aún en mantillas en los años 20 del pasado siglo Sus primeros pasos titubeantes Tienen los andares de la valenciana Y ya son historia del cine con mayúsculas Si algo podemos decir de Concha Piquer sin temor a equivocarnos Es que fue una adelantada su época Viviendo en Nueva York Participó en 1923 En las pruebas que el cineasta Lee De Forest Hizo para incorporar sonido a las imágenes Posteriormente haría un pequeño papel En la que se reconoce como la primera película sonora de la historia El cantante de jazz de 1927 Donde interpreta el papel de un niño cantante De regreso a Europa Rueda en París la película muda El negro que tenía el alma blanca Donde la vemos en un papel protagonista Según su propia hija Concha Piquer prefería el contacto directo Con el público sobre los escenarios Su carrera cinematográfica Realmente no le importó nunca Era una mujer que realmente no daba en cine Que era una mujer de cantar en directo Que era una mujer de estar encima de las tablas De saber llevarse al personal Desde la primera fila hasta el final Del gallinero Y eso no se puede conseguir en cine Aún así Fue precursora de la interpretación en la gran pantalla Y nos dejó títulos como Filigrana, La Dolores Y me casé con una estrella Su última aparición en el séptimo arte A ver que yo me aclare Enrique, ¿le importaba realmente a Concha Piquer el cine O era más bien como dice su hija? Bueno, pero es que ellas nunca se daban por vencida Ellas eran incapaces de admitir Que no había triunfado en el cine Si no le gustara el cine No hubiese hecho casi 8 o 9 películas Lo que pasa es que no Ella no daba ni imagen Nada más que hay que verla Su imagen no salía guapa en escena Ella estaba acostumbrada a mandarlo todo Y en el cine tienes que adaptarte al iluminador Al maquillador Al director No hacer lo que te dé la gana Ahí no podía mandar ella tanto Ella, claro Entonces, ¿cómo no le iba a interesar el cine? Cuando se era una estrella En los años 40 y 50 El dinero estaba en el cine Porque había que hacer muchas funciones Y muchas giras Para llevarse a casa Uno o dos millones de pesetas Yéndote muy bien en el espectáculo Una película Las grandes Lola, Paquita, Carmen Se llevaban uno o dos millones Por una película que se rodaba en 20 días O sea, con hacer dos películas Fíjate Ya lo que se habían llevado Y además había el glamour Porque entonces El cine No era como ahora Que está 10 días Esto y te lo llevas a casa Estaba El estreno preferente El estreno no preferente El primer reestreno Y luego los cines de barrio Que si va la gente En los años eso Incluso hasta el calentito O sea, que el cine Era lo que mecía La mente de la gente Y lo que te convertía realmente En una estrella En una estrella Porque salías En las grandes revistas Porque salías En las grandes alfombras rojas De la época Que eran muy poderosas Lo que sucede Es que, por ejemplo La misma Marífe de Triana Ella admite Que le hubiera gustado Hacer cine Y que no Que el cine No se luciera La misma Juana Reina Le oíamos decir De su propia voz Que a ella le hubiera gustado Seguir haciendo su carrera Ya no la llevan Para papeles Que no le interesaban Y ya está Pero ellas no Ella es que El cine no tenía Nada que ver con ella Nunca lo reconoció Ellas tenían ese temperamento Antes muerta Que sencilla Nunca Pues precisamente De su última película Me casé con una estrella De 1951 Es la copla Que tendrá que defender Nuestra siguiente Concursante de la noche Laura María Larrea Guapa Guapa tú Muy buenas noches Buenas noches Iba Con una sonrisa, claro Es que yo soy así Día a día Tú eres así Y con 202 puntos Acumulados También te digo yo Eres la cuarta Clasificada de la tabla Te recuerdo Que con capote De grana y oro La semana pasada Fuiste la única Que consiguió El 100% De las puntuaciones De tus compañeras Uy que bien ¿No lo sabías? La única La única que lo conseguí Señor Pues bueno Esta noche seguía así Vamos a ver Si esta noche También te dan Ese máximo de puntos También por parte Del jurado En tu particular homenaje A Concha Piquet ¿Qué tal? ¿Te ha costado Meterte en situación? ¿Qué es lo que más te ha costado? Para serte sincera La canción No me gustaba mucho Pero bueno Conforme la he ido escuchando Me he metido más en el papel Y creo que la complicación De esta canción Es que tiene tres partes No tiene dos Como todas las canciones Tiene tres Pero bueno Y tú has podido con eso ¿No? Claro Claro Hay que estudiar Sí señor Hay que trabajarlo Y estudiarlo Para dar el máximo Lucimiento A ese tributo Porque lo va a hacer A su estilo Como siempre Y a su manera A la lima y al limón Laura María Larrea Mucha suerte Gracias La vecinita de enfrente No, no No tiene los ojos grandes Ni tiene el talle de espiga No, no Ni son sus labios de sangre Nadie se acerca a su puerta Nadie Llevan sus cristales Que solo el viento de noche Esquíe en la ronda la calle Y los niños cantan A la rueda, rueda Esta triste copia Que el viento me lleva A la lima y al limón No viene quien te quiera A la lima y al limón Te vas a quedar soltera Qué penita y qué dolor Qué penita y qué dolor La vecinita de enfrente Soltera se quedó Solterita se quedó A la lima y al limón La vecinita de enfrente No, no Nunca pierde la esperanza Y espera de noche y día Sí, sí Aquel amor que no pasa Se han casado sus amigas Se han casado sus hermanas Y ella es compuesta Y sin novio Se ha quedado en la ventana Y otros niños cantan A la rueda, rueda De esta triste copia Que el viento me lleva A la lima y al limón Tú no tienes quien te quiere A la lima y al limón Te vas a quedar soltera Qué penita y qué dolor Qué penita y qué dolor La vecinita de enfrente Soltera se quedó Solterita se quedó A la lima y al limón La vecinita de enfrente Sí, sí A los treinta se ha casado Con un señor de cincuenta Sí, sí Que dicen que es magistrado Lo luce por los pasados Lo luce por los teatros Y van siempre por la calle Cogidita de su mano Y con ironía Un hombre llamó a mi puerta Y le dio mi corazón Y conmigo se casó A la lima y al limón ¿Quién diría que no te gustaba la copia? Madre mía ¿Qué tal? Muy bien, muy bien Muy contenta Bueno Vamos a ver si también tus compañeras puntuvan alegremente La semana pasada Ya sabes que es fenomenal Espero que esta noche sigan echando un poquito de limón Limón y lima O un poquito de lima No, no sé A los chintonis A los chintonis Bueno, no sé Nuestros compañeros del jurado Si ya están preparados Para hacer esa valoración Ya sabéis Sin puntos De la actuación De Laura María Larrea Marta Laura María, buenas noches Buenas noches, Marta Bueno, pues Este tema que Así De primera Parece fácil No tiene nada de fácil Pero nada de nada O sea El compás Hay que ir marcándolo Absolutamente Sin perderte Porque como te pierdas Un momentito ya Se va como Pues eso, ¿no? El ambiente Del tema La afinación Igualmente Y Lo has hecho todo Y lo has hecho todo Sí Has marcado muy bien Te he visto seguir A A Josemi Incluso ha habido un momento Así que lo mirabas Como Que voy a entrar ya, ¿eh? Ah, ya sí Que voy a entrar Muchas gracias Yo Yo te he visto bastante bien Lo has vendido muy bien Como tú lo sueles hacer Este tipo de temas Siempre lo digo Pero es verdad que te pegan Porque tienes esa alegría Y sabes Sabes decirlo Muy bonito Y Y después Ya te digo A nivel de afinación Maravilloso Que No es nada de fácil A la lima y al limón Clavar ese agudo Maravilloso Una única cosita Como consejo Cuando Cuando hagas los graves Porque Nos centramos siempre Mucho en los agudos Y los graves Son muy importantes Sobre todo A la hora de afinarlos Coge bien aire O sea Que no dejemos ese grave Que se termina Y lo dejamos Como ahí suelto No Hasta última hora Hay que estar apretando Del diafragma Y hacer el grave Hasta el final Hasta que termine correctamente Porque si no Se nos va un poquito Y no queda tan bonito O sea que Son muy complicados Pero eso es cuestión De trabajo solamente Muchas gracias Felicidades Y enhorabuena también Puntuación positiva Hay que esperar Ya sabes A que conozcamos realmente La suma total De los puntos Tanto de tus compañeras Como del jurado Por tanto A veladores A descansar Enhorabuena Y suerte Laura María Larrea A Laura le doy un tres Le doy tres puntos A Laura María Le doy tres puntos La he visto como es ella Súper graciosa Con el tema que le he tocado Y a mí de verdad Me ha encantado Me lo he pasado genial con ella Hoy venía un poquito mala Y estaba preocupada Con la garganta Pero lo ha abordado Lo ha hecho muy bien Nuestra siguiente Concursante de la noche Conoce muy bien El duelo de expulsión Tanto en su fase Z derretadora Como derretada La semana pasada Ganó en su duelo Contra el aspirante María Teresa Gardón Y no creo que esta noche Quiera verse en una parecida Ella es por supuesto Virginia Ripoll Qué guapa también Con la melena suelta Muy guapa Bueno Se han puesto preciosos Sí señor Está muy guapa Muy bella Preciosa Como ella dice Y quiero yo saber Si está recuperada El susto de la semana pasada Yo es que aquí no gano Para sustos Bueno ya sabes Yo he llegado Y desde que he llegado Para el reto Al reto Al reto Bueno pues nada Y te recuerdo que esta semana Continúas con los mismos 177 puntos Que acumulaste la semana pasada Sí Muy poquito Ya lo sabes Así que bueno Tendrás que hacer todo lo posible Por salir de ahí Por salir de esa zona Casi de peligro Pero yo creo que la copla Que te ha tocado esta noche Te viene como anillo al dedo Tú que eres de Cádiz Y conoces muy bien El puerto de Santa María Eso Yo no quiero estar presa Tú nada Yo no, yo no Yo quiero estar aquí Cantando y liberarme ahora Aquí en el escenario Con todos vosotros Y este público maravilloso ¿Sí? Claro ¿Estás lista? Lista, preparada ya Pues a su manera Y a su estilo Carceleras del puerto De Concha Piquer Virginia Ripoll Gracias 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 Mejor quisiera estar muerta Mejor quisiera estar muerta Que habrá un zapato a la vía En este penal del puerto Muerto de Muerto de Santa María Sentinela Sentinela, sentinela Tu hasta mi ojo de la corpita Que pase la noche en vela Que pase la noche en vela ¿A dónde irá ese barquito Que dicen San eu? Que dicen San a mar serena Unos dicen que al María Y otros que va a cartagena Unos dicen que al María Y otros que va a cartagena Y otros que van a cantar Ay, 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 ay Un barquito de vela que viene el decay Que viene el decay por esa bahía Que viene el decay por esa bahía Y no llega el puerito, y no llega el puerito Puerto de, puerito de Santa María Mejor quisiera estar muerta Mejor quisiera estar muerta Que presta por toda la vía En este penal del puerto Puerto de, puerto de Santa María Centinela, centinela O hasta ni a una curvita Que pase la noche en vela Que pase la noche en vela A donde ya este marquito Que cruza la mar serena Unos dicen que Almería Y otros que pa' Cartagena Unos dicen que Almería Y otros que pa' Cartagena Y otros que pa' Cartagena Ay, 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 ay Un barquito de vela que viene el decay Que viene el decay por esa bahía Que viene el decay por esa bahía No llega el puerito, no llega el puerito Puerto de, puerito de Santa María Puerto de Santa María Puerto de Santa María Gracias 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 Bravo Cristina Bravo Pedro también Bueno, tú no quieres, ya sabes Sí señor, del puerto de Santa María Tú no querrás que tus centinelas estén ahí Que te liberen En cuanto a puntuaciones se refieren Porque ya están las compañeras Dándote esas puntuaciones Que me quiten un poquito Un poquito Y me suelten Todo lo que puedan ser Bueno, y ahora sí Que será Marta Quintero En esta ocasión La que dé la valoración De la actuación De Virginia Ripoll Buenas noches, Virginia Muy buena, Marta Qué guapa estás siempre Dios mío Se te puede aguantar A ver, este tema que también Mira, es verdad Pero es así También parece un tema fácil Pero no lo es No lo es Tiene su complicación Los temas así Rapiditos Parece la gente Que como que no hay que cantarlos Sí Hay que cantarlos Incluso más Y tiene mucha complicación Te voy a hacer una preguntita Que es que no lo sé yo Porque no estoy segura Vale ¿Cuánto tiempo llevas tú cantando? O sea, tú Es que estas son las cositas Que se te notan un poquito más Porque claro Nos ponemos a echar la vista atrás Y ellas La mayoría Llevan muchísimos años Y se nota Y entonces Eso quizás es lo que te diferencia Un poquito de ellas Pues las tablas Muchísimas cosas ¿No? Lo has hecho muy bien Tú lo haces muy bonito Tienes una voz muy bonita Después Evidentemente Pues están Esos detalles De alargar la frase Quizás demasiado Al principio O problemas De afinación Pero bueno Que son Son esas carencias Que se tienen Porque eso lo da El trabajar mucho El escenario Y el cantar muchísimo Y sabes Ir pues limando Esos detalles Que los hace Pues eso El tiempo ¿No? El final Me ha parecido muy bonito Lo has hecho afinado Y por lo menos Pues eso El final ha sido Ha sido Más Lo has arreglado Venga Espero que tengas Muchísima suerte Esta noche Gracias Muchas gracias Marta Gracias Valoración de Valoración de Marta Del jurado Y ahora tienes que esperar Un momentito Hasta el final A que sepamos Ya lo sabes Como siempre En veladores Junto a tus compañeras Mucha suerte Virginia Pipón Gracias Hasta luego A Virginia le doy Dos puntos A Virginia le doy Tres puntos La verdad que Creo que no ha sido Su mejor actuación La he visto muy nerviosa Un tema que es Es muy difícil Creo que Tanto los graves Como los agudos Ha llegado a la perfección Ser una artista Adelantada a tu tiempo Tiene su precio Pero ser además Una mujer libre Independiente Y sin prejuicios Tiene su precio Y su multa Según la época Que te haya tocado vivir Es la historia De Concha Piquer Y una de sus coplas Más biográficas Romance De la otra Gracias a su gran carácter A Concha Piquer Se le permitió Lo que a ninguna otra Artista de su época En sus obras Ella daba voz A mesoneras Dudosas Prostitutas de mancebía Celosas Suicidas O barraganas Doloridas Pero sin duda La canción que interpretó Con más sentimiento Hasta el final De su carrera Fue El romance De la otra Este tema Tuvo un gran éxito En Argentina País que vivió De cerca Su relación Con el torero Antonio Márquez Pues nací en Argentina Porque entonces Mi madre y mi padre No estaban casados Porque mi padre Estaba casado Por primeras nuncias Con otra señora Y entonces en España No se admitía el divorcio Lógicamente mi madre Se sentía la otra La otra Porque a nada Tenía derecho Bueno tenía un anillo Con una fecha por dentro De ahí nació la canción Romance de la otra Que se la hizo Rafael de León Y mi madre la cantó En principio Con mucha tristeza Tras los aplausos La artista vivió Su particular calvario Y tal vez Todo lo que le tocó sufrir Forjó su arte Y la hizo ser inigualable Lo acaban de escuchar Palabras de su hija Concha Márquez Fiquer Y casi la historia triste De nuestro país Durante aquellos años Enrique ¿Qué nos puedes añadir? Acerca de ese romance De la otra Ella encarga Que le hagan un tema Sobre esa forma Que ella tenía que Tener que vivir Demuestra que los tenía Muy buen puesto Porque hay que situarse En 1944 Donde no solamente Es que era mal visto Y una señora La llamaban una mancebada Una barragana Cosas terribles Sino que además Era un delito Un delito Porque él estaba El torero Que fue un torero Que fue figura Antonio Márquez Conocido por el Belmonte Rubio Gran persona Según Por su yerno Y eso Una gran persona Y que ayudó mucho A Concha En la parte administrativa Lo demás no se podía meter Porque Concha No lo permitía Pero fue una pareja Que vivió una historia De amor bonita Desde 1933 Hasta 1940 Que se queda embarazada Claro se tiene que ir De España Porque en España Ya te digo Era un delito Y no podía reconocer A la niña Ellos en Argentina Ella conocía mucho A Evita Perón Que era la líder Del pueblo argentino Y empiezan Otras leyendas No solamente fue Madrina de la niña Que la gente especulaba Que si por aquí Que si por allí De muchas cosas La leyenda De la piquera En todos los sitios Donde iba Gira canta Eso a la gente Como echándoselo encima Yo soy la otra Porque a nada Tengo derecho Porque no tengo Una sortija Con una fecha Por dentro Y tú figúrate tú La valentía Porque estamos hablando De 1944 Ya luego La que fue mujer Que era una señora cubana Del torero Falleciendo Se pueden Se pueden casar Pero te voy a decir Una cosa Para terminar siempre Con cosas No solamente De la dureza De Concha Sino de las anécdotas De Concha Tú sabes que Concha En Argentina Se tenía que anunciar Como concesión Piquer ¿Por qué? Porque en Argentina Concha es lo que aquí Llamamos El moño Con C Y entonces Claro Como iban a poner En un cartel De un teatro Hoy debute El moño Con C Piquer Que bueno Concepción Concha Conchita Era lo mismo O sea que Concepción Piquer Era el único sitio Donde se anunciaba Así Muchas gracias Enrique Bueno y a cuál De nuestras concursantes Le habrá tocado Esta maravilla De tema tan importante En la vida De Concha Piquer A Marisa Martín Muy bien Con qué ritmo Has entrado ¿No? Yo siempre De despegar Eva No sé No sé Yo no sé Ya lo que hacer Te sientes cómoda Con los temas Te están costando Los temas Que me han tocado Hasta hoy Son preciosos Y la verdad es que Hombre yo lo disfruto Muchísimo Pero no sé No sé qué pasa No sé qué pasa Bueno La semana pasada Te tocó Y sin embargo Te quiero Todo un drama Y esta noche También a tu estilo Y a tu forma Te toca el romance De la otra Que también se las trae ¿Estás preparada Para darlo todo? Yo ya me he convertido En la otra Llevo todo el tiempo Convertida en la otra Hoy Pues la otra Marisa Martín ¡Vamos hola! ¡Suerte! Te quiero Tienes Y un clavel En tu vestido Llamaría La atención Así que Si estás preparada Marta Preparadísima Volvemos En tres minutos Porque se viste De negro Pero hay de negro Si no se le ha muerto Nadie Porque está siempre Encerrada Ay, ¿por qué? Como la que está En la cárcel Porque no tiene Familia Ni perrito Que la laden Ni flores Que la diviertan Ni risas Ni risas Que le ha Acompañé Del porqué De este porqué La gente Quiere enterarse Cuatro suspiros Responde Y no lo contesta Nadie Y no lo contesta Nadie Yo soy la otra La otra Y no tengo derecho Porque no llevo Un anillo Con una fecha Por dentro No tengo ley Que me aboné Ni puerta Donde llamar Y mi alimento Escondía De tus besos Y tu paz Contale que viva Tranquilo Que importa que yo me muera Te quiero Y no lo contesta La otra Como la que más te quiera Porque no fueron tus labios Altos labios Que fueron las malas lenguas Las que no anoche vinieron Ay, ¿por qué? A leer malas sentencias El hombre El hombre que te ofrecía Ya no es tuya Compañera De rosa y de azahar Sabiste la que Lo llevaba Como fue tu voluntad Mi boca no te dio quejas Cumple con lo que afirmamos Que yo no valgo la pena Que yo no Valgo la pena Yo soy la otra La otra Y a nada te indolezco Porque no llevo un anillo Con una fecha por dentro No te indolezco Me abonezco Ni puerta Donde llevar Y mi alimento Escondido De tus besos Y tu paz Con tal y que viva Tranquilo Te importa que yo me muera Te quiero No te indolezco La otra La otra Como da De madera No te indolezco Pero es que tú no eres la otra. ¿Quién soy yo? Tú eres la primera aquí en el programa. Y, por supuesto... No canto. Yo me gustaría que tú cantaras aquí en el programa la semana que viene. Pero si todavía no me has dado ni una sola clase, José Emi. Bueno, pero tú mentalmente piensas que yo te estoy mandando toda mi energía. Sí. El jurado te está mandando toda su energía. Sobre todo yo, mi voz esplendorosa. Y la voz de Enrique ahí. En tu mente ahí dándote... O sea que la semana que viene vas a cantar. Público, ¿me ven cantando la semana que viene? ¡Sí! Dice que sí. Algavita tiene mucha guasa y son muy positivos. Bueno, te recuerdo que la semana pasada, vente aquí conmigo, cielo. Tus compañeras se comieron tres, tres, tres puntitos. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, tres. Tres. Bueno, vamos a ver cómo se comportan hoy, ¿no? Vamos a ver. Bueno, ahora sí que vamos a escuchar la valoración, ya sabes, del jurado, sin puntuación. Esther, por favor. Marisa. Buenas noches. Muy bien. Mira, yo te voy a hablar con el corazón en la mano, ¿vale? Porque te voy a decir cosas muy bonitas, pero te voy a explicar por qué. El otro día mi compañera te apuntaba que a veces abusas de un quejillo que tú tienes, que algunas veces nosotros tenemos unas cualidades que son buenas, pero se nos va y terminamos abusando y, ya lo he dicho varias veces, eso cansa. Pero tú hoy, que fíjate que yo estaba un poco diciendo, a ver, porque esta canción también se presta a eso, porque tiene esos golpes, pero tienes también unos graves muy buenos y tú tienes unos graves preciosos. Muchas gracias. Que están sobrevalorados, pero es que para mí es que a veces son más difíciles los graves. Los tienes muy bonitos, muy limpios y muy afinados. Entonces también te he ayudado. Entonces hoy me ha parecido que has usado mucho menos. Bueno, luego otra cosa que has hecho muy bien es que a pesar del drama, porque ya la letra es lo más dramático del mundo, lo has cantado con el drama, pero lo has suavizado. No te has perdido en un drama de locura. Entonces hoy me ha gustado muchísimo tu interpretación. Muchas gracias. Hoy te vas a llevar una buena nota, Marisa. A ver si es verdad. ¡Qué bien! A ver si es verdad. Por lo menos por mi parte, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Bueno, pues ya con esa valoración. Ay, qué alegría más grande me ha dado. Te das con alegría, ¿qué? Que me voy con un subidón para arriba que no vea. Bueno, pues la otra que se va al velador. ¡Vámonos! Con las compañeras. Ahora te veo, Marisa Martín. A Marisa le doy un dos. A Marisa le doy dos puntos. A Marisa le doy dos puntos. Marisa no me ha transmitido lo que yo esperaba de ella en esta copla. Bueno, Marisa, ha estado bien, correcta, pero sí es verdad que si la comparo con otras compañeras, pues me ha faltado algo. Ha habido otras semanas que me ha transmitido más. Por eso le he bajado un puntillo, pero aún así ella lo ha hecho bien. Turnuya para nuestra décima y última concursante de la noche en nuestro tributo a doña Concha Piquer es Maite Adrián. Muy buenas noches, Maite. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo vas? Bien. Bien. Bueno, la semana pasada te libraste por los pelos de Karen el duelo de expulsión. Sí. Pero yo sé que esta noche vas a salir de esa zona baja porque viene dispuesta a todo. Hombre, además me ha tocado un tema que desde que me lo asignaron me ha encantado. ¿Sí? Espero que se refleje. O sea, que se refleje lo que estás disfrutándolo. No te ha costado apenas trabajo, podemos decir entonces. Bueno, lo típico, que no hay que trabajarlo. No lo he encantado nunca, pero es verdad que es un tema que siempre tenía en mente. El estado del principio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues Maite viene con muchas fuerzas y trae la divisa de doña Concha Piquer para saltar al ruedo a su manera, a su estilo y con ese poderío, con divisa verde y oro. Maite Adrián, suerte. Muchas gracias. Gracias. Vino en un rayo de luna, de luna del mes de enero, era un chiquillo de Osuna que quería ser torero. Canadera, salmantina, yo la nombro por madrina, que el dinero y el cartel, si algún día lo consigo, pongo al cielo por testigo, que me caso con mujer. Y un olor en la tienda, por su valentía, y un duende en mi vena, que así le decía. Canadera, con divisa verde y oro, ten cuidado, que el amor no te sorprenda como un toro. Te he mandado, con tu hacienda y tu apellido, se te guarda de bocío, y un clavel en tu vestido, llamaría la atención. Canadera, con divisa verde y oro, en tus ojos y adivinar, la locura de un teadoro, y a pesar como una encina, canadera salvantina, con divisa verde y oro. Canadera, con divisa verde y oro, en tus ojos y adivinar, con divisa verde y oro. Canadera, con divisa verde y oro. Canadera, con divisa verde y oro, en tus ojos y adivinar, con divisa verde y oro ówide, en tus ojos y globalization. De penas mortales Cuchillo en la tabla De mi mayoral Ganamera con divisa verde y oro Dueña mía, cuánto dieras por salvarte de ese toro Diagonía, con tu hacienda y tu apetío Ya te sobren de pensar Y hasta el luto del vestido Te lo van a dejar de quitar Porque así nadie adivina Que enterraste un día dado Bajo el tronco de una encina Ganamera salmantina Con divisa verde y oro Vente aquí, Maite A ver, bueno, José Millón, déjame que insista Con divisa verde y oro Cómo me gustaría cantar No sé si el público ya me imagina Cantando este paso doble en una plaza de toro ¿Eh, José Millón? No te lo pienses tanto, contesta Con divisa verde y oro, ¿no? Sí, por ejemplo, como ella Bueno, vamos a ver Te he dicho que vas a cantar la semana que viene Tampoco te vaya a venir arriba mucho, mucho, mucho Pero a ver, en una plástica de toro Una canción que te venga bien Esta semana, ensayá Y la semana que viene, tú cantas Venga, venga, anímate No me lo creo, José Es que no Es más, te propongo Es más, atención Es más, te propongo un dueto con Marta Quintero Te digo yo Un trío con Esther Arroyo también Y a mí me vais a dejar fuera Y Enrique dando la nota masculina En este cuarteto Que haríamos maravillosamente Pues me va a costar, mira ¿A que sí? La nota, no lo de masculino, la nota Bueno, ya lo estoy viendo Lo estoy disfrutando también No sé si como tú Lo has hecho en el escenario Lo hemos disfrutado mucho contigo Tus compañeras ya sabes Que en este momento te están dando No sé si las dores Ahí el rabo Bueno Pero bueno, espero que en vez de la hora Y el rabo Te den tres puntos cada una Eso te ayudaría mucho, ¿verdad? Sí, sí, la verdad Y ahora sí que vamos ya Con la valoración De nuestro jurado Ya sabéis, sin puntuación Que estamos muy cerquita De conocer esas puntuaciones Marta, por favor Maite, buenas noches Buenas noches, Marta Bueno, toda la noche esperando Eso de ser la última Tiene que ser ¡Uf! ¡Qué nervios, por favor! Bueno, pues este Este pasodoble maravilloso Taurino Que me vuelve loca Mira que hay pasodobles Taurinos, como dices Preciosos Y este es uno de ellos Que la verdad es que a mí me encanta Lo has cantado Maite Porque tú tienes algo muy Tienes Tienes algo en tu voz En tu forma de decirlo ¿No? Muy, muy especial Sabes decirlo muy bonito Con un temple Muy, pues muy bien dicho Fíjate Ha habido veces Que incluso te quedabas Un poquito retrasada Con la orquesta Han sido momentos Con eso sí es verdad Que los pasodobles Sobre todo Hay que tener cuidado Pero han sido Momentos puntuales Por lo demás Muy bien Porque lo has sabido Pasear tan bonito A ti que te pegan Las batas de cola Siempre Es verdad Sí Me acuerdo De tu entrada Del reto Fue con bato de cola Que entraste Con la bata de cola Y es verdad Porque la sabes Pasear muy bien Que no todo el mundo Sabe hacer eso Y tú pues lo has hecho Fenomenal Así que felicidad Ole Muchas gracias Marta Bueno pues ahora Ya sí que no queda nada Para conocer esas puntuaciones Te vuelvo a ver en un ratito Mucha suerte Y a veladores Muchas gracias Gracias A Maite le doy un punto A Maite le doy dos Tres puntos No la veo yo Como a las demás Y pienso que ha defendido El tema Bastante bien La verdad Que ha estado muy correcta En su actuación A ella A las que veo Menos capaz Y que Más cositas puede tener Han cantado todas Nuestras concursantes Así que es el momento De ver el resumen Con lo mejor De sus actuaciones En la gala de hoy Y como no tengo más La cadena me empare Si me cuerdas de un pico Tatuado Con ese nombre de mujer Es el recuerdo del pasado Que nunca más A devolver La noche buena Más buena Que soñar pudo Una España Que te pase Ruiz Señora Que tengo un niño De pena y celos En la garganta María de la Mercedes No te vayas de Sevilla Que el tal no trocarse puede El club El de tu meridia De conchas y caracolas Le tengo que hacer a mi Lola Una casa de cora A la lima y al limón No tienes quien te quiera A la lima y al limón Te vas a quedar soltera No llega al puerto No llega al puerto Puerto de Puerto de Santa María Te quiero Te quiero Tientas A la La morada Que más te quiera Bajo el tronco De una encina De una vera Salmantina Con divisa Verde y oro Y ahora escuchamos las puntuaciones De nuestro jurado Marta Eres la portavoz De una a diez Ya habéis puntuado Los tres a nuestras Diez concursantes Así que lo que me dirás Es la suma de puntos Que ha conseguido Cada una Por orden de actuación Y se irán sumando A los puntos acumulados De los programas anteriores Así que si estás preparada Marta Preparadísima Cintia Merino 23 puntos Isabel Posada 28 puntos Esther Quirós 25 puntos Isma Paniagua 28 puntos Toñi Ronquillo 28 puntos Cristina Serrano 29 puntos Laura María Larrea 26 puntos Virginia Ripoll 23 puntos Marisa Martín 26 puntos Maite Adrián 24 puntos Bueno esa es la puntuación Ya termina Queda nuestro jurado Y después de conocer Los puntos del jurado Sumados a los puntos De la semana pasada Vamos a conocer Los puntos que Os habéis votado A vosotras mismas Para conocer esa suma total Comienzo con Cintia Merino Las compañeras te han dado 24 puntos Tienes un total De 259 puntos Isabel Posada Las compañeras te han dado 23 puntos Tienes un total De 251 puntos Esther Quirós Tus compañeras te han dado 24 puntos Tienes un total De 236 puntos Inma Paniagua 25 puntos Te han dado Las compañeras Tienes un total Por tanto De 266 puntos Toñi Ronquillo 27 puntos Te han dado Las compañeras Tienes un total De 259 puntos Cristina Serrano 24 puntos Te han dado Las compañeras Acumulas por tanto 242 puntos Laura María Larrea Las compañeras Te han dado De nuevo Un 27 Así que tienes Un total De 255 puntos Virginia Ripoll 22 puntos Te dan Las compañeras Acumulas por tanto 222 puntos Marisa Martín Las compañeras Te dan 21 puntos Tienes un total De 230 puntos Y Maite Adrián Consigue de sus compañeras 24 puntos Por tanto El acumulado Es de 227 puntos El resultado De los puntos Acumulados Lo dice Bien claro Y la peor Clasificada Esta noche Es Virginia Ripoll Vente conmigo Ellas son Por supuestísimo Como bien ha dicho El jurado Mucho más Expertas En todo esto Porque llevan Muchísimos años Sobre los escenarios Cosa que yo no Pero te estamos disfrutando Mucho porque estás Demostrando mucho arte Mucho talento Aunque en este momento Tendrás que enfrentarte En ese duelo de expulsión Dentro de un momentito Y a vosotras nueve Enhorabuena Os lleváis los puntos Que habéis conseguido hoy Para la próxima gala Y seguís acumulando puntos Para la gran gala final ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias Y este aplauso Para todas ellas Me lo esperaba La verdad es que me lo esperaba Una copla complicada Y nada Pero bueno Que no pasa nada Que ahora iremos al reto Y lo haremos Lo que mejor sé Hacerlo Y cantarlo Y a ver qué pasa Ya estamos en el duelo De expulsión Con Virginia Ripoll Pero nos falta La retadora La chica Que se llama María José Y es de Algeciras Ella es María José Heredia Hola Muy buenas noches María José Bienvenida Buenas noches A ver Primera pregunta Que tengo que hacerte ¿Te esperabas que Virginia Ripoll Fuera esta noche La mujer La persona A la que te ibas a retar? Sinceramente Pues tenía Tenía todas las papeletas De que le tocara a ella O alguna de mis compañeras Pero alguna le tenía que tocar Alguna le tenía que tocar Es verdad Bueno Explico Por si no sabes muy bien El funcionamiento del programa Ya sabes que Si ganas tú Virginia Pues te llevas los puntos Que has conseguido Para la siguiente gala Si ganas tú María José Te quedas con los puntos Que ha acumulado Hasta el momento Virginia Ripoll Y con ellos Arrancas la próxima gala ¿De acuerdo? Bueno El duelo Que decida Quién se queda Quién se va Será con una de las grandes coplas De Concha Piquer Ojos verdes De los maestros Valverde, León y Quiroga Comienzas tú Virginia Ripoll Y continúa Pues nuestra retadora María José Ojos verdes Suerte 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 Apoyan el quicio de la mansevía Miraba encenderse la noche de mayo Pasaban los hombres y yo sonreía Hasta que en mi puerta paraste el caballo Serrana me da candela Y yo te dije que sí Ay, ven y toma de mis labios Y yo fuego de la vez Bajaste el caballo Y lumbra también Y fueron dos verdes Y un cero de mar Dio tus ojos para mí Oh, verde Verde como el albaca Verde como el trigo verde Y el verde, verde, no Ojos verdes, verdes Con brillo de faca Que hice un clavito En mi corazón Pa' mí llena y soles Luceras, mi luna No hay más que unos ojos Verde como el trigo verde Y el verde, verde, verde Verde como el trigo verde Y el verde, verde, verde Vimo desde el cuarto despuntar el día Y sola en el alba la torre la vela Dejaste en mi brazo cuando amanecía Y en mi boca un gusto a venta y canela Semana para un vestido yo te quiero regalar Y yo te dije que estás cumplido No, no me quieres quedar en nada Subiste al caballo Te fuiste a venir Y nunca de la noche más bella de mayo he vuelto a vivir Ojos verdes Verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde, rojo Ojos verdes, verdes Con brillo de alfaca Que se han clavado en mi corazón Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna No hay más que un sol Que mi vida son Que mi vida son Ojos verdes Verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde, rojo Me encanta ese gesto Me parece un detalle de compañerismo maravilloso Bueno, ahora sí que tendremos que saber la decisión de nuestro jurado Y bueno, siempre que Josémi no quiere decir algo Josémi Bueno, pues esta noche yo creo que la gala ha estado un poquito más inferior que las otras ¿Por qué? Porque esta semana yo no he visto el nivel de los ensayos, no lo he visto aquí reflejado Creo que todas han desafinado O sea, ¿tú crees que los ensayos lo han hecho mejor que en esta? Ha habido cambios de letra, ha habido, la verdad, mucho nerviosismo, no lo entiendo el porqué Pero ha habido, ya escucharán ellas en el programa Pienso que las cosas que se han ensayado no se han llevado a la práctica Los consejos que se les ha dado no se han llevado a la práctica Y entonces pues se hacen un flaco favor porque la verdad es que todos los días tendremos que aprender algo Como bien ha dicho el jurado, todos los días se aprende De todo el mundo y a todas horas hay que trabajar Pero ninguna de las 10 han hecho la actuación igual que en el ensayo Creo que el ensayo ha sido mucho mejor que lo que hemos reflejado aquí esta noche Bueno, pues un profesional como José de mí nos ha dado una valoración Bueno, aparte de que hay algunas compañeras que están bastante mal de voz Porque por el tiempo, los resfriados Esa gripe que verdad está arrasando Tenemos ahí a Laura con bronquitis Entonces pienso que demasiado bien han llevado su actuación Y entonces pues... La propia Virginia también está resfriada Eso es de merecer también Bueno Pues nada, Sue Bueno, pues muchísimas gracias, José de mí Y ahora yo no sé si ya los compañeros del jurado Tienen... Esfuerzo Mira, si en el ensayo, por supuesto, han estado mejor Pues es que son magníficos porque a mí, yo lo he disfrutado mucho Mira, hoy me he caído siquiera Mira, ahora que se ha ido José de mí te voy a decir una cosa No te conviene hacer la presentación cantando la próxima semana ¿Verdad que no? Yo haría una cosa... Yo me haría una cosa fácil ¿Cómo? Yo ahora que viene la cuaresma ensayaría una saeta que es muy fácil de cantar ¡Una saeta! ¡Ay, Rique de Miguel! Es imposible Y te presentas una saeta y dejas a José de mí por el suelo ¿Tú me quieres hundir? Yo te quiero subir al trono ¡Ay, Rique de Miguel! Madre mía, imagínense a mí cantando una saeta Bueno, aquí tengo ya la decisión de nuestro jurado Bueno, el jurado de las galas de Original y Copla ha decidido que la ganadora del duelo de expulsión en la gala de homenaje a Concha Piquer sea María José Heredia Me alegro, me alegro, me alegro por ti ¿Ha visto? Bueno, qué bien, qué bien Alegro por ti un huevo Bueno, esa emocionada Virginia Pues nada, me alegro muchísimo No estoy apenada para nada porque María José, aparte de compañera ahora de esto mío nuevo es muy, muy amiga mía Entonces, sé que ha estado un poquito retirada por su bebé y por todo y que se merece muy mucho estar aquí y disfrutarlo ¡Olé, olé, olé! Mira, Alea, que no es una barbaridad De verdad Pues encantada que haya sido María José porque la ha hecho súper bien Me ha gustado, a mí María José de hecho me gusta mucho como canta y que mejor que ella para sustituirme, entre comillas Gracias a Dios me he quedado yo pero vamos, con mi pesar más profundo me ha dado mucha penita de que se fuera a Virginia Hasta aquí nuestra gala de homenaje a Doña Concha Piquer una noche de tributo a la estrella de referencia más importante de la copla como antesala de la gran final de la semana que viene Un programa que estará lleno de sorpresas y de retos tras el que, bueno, pues solo habrá una vencedora ¿Tienen ya su favorita? En siete días, su coronación No se lo pueden perder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!